No hay redención de otro señor, solo un patrón, nuestro divino salvador. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos señor sos el primero en levantar tu brazo contra la opresión. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Denvenimos a nuestras bailarinas! ¡Un aplauso por favor! Un aplauso para nuestros bailarines Un saludo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia A través de su generación cultural del Ballet Culturico Nacional Gracias Hasta pronto, buen día Así se despiden a los artistas con el mejor de los aplausos Por Julio Nacional, nuestro Ballet Culturico Por la dirección de los Robert Navarrete No, 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 felicitaciones Y el señor presidente me lo dijo la semana pasada Miren, es el Ballet Culturico Es un gobierno representante de todos lados Entonces yo les quiero consultar a ustedes y decirles ¿Qué les puedo decir, hombre? Pero nosotros no tenemos mucho que decir No tenemos mucho que decirle No tenemos mucho que decirle No tenemos mucho que decirle Gracias.